Habría que preguntarle a Milley, a Macri, a los neoliberales en la actualidad qué opinan sobre un impuesto a la herencia, por ejemplo, lo consideran, estoy segura, no hace falta preguntarlo. Ahora, ¿el modelo de ustedes puede hacer volar todo por los aires? Poco menos que una herejía. Si no hay Estado y nadie paga impuestos, pareciera ser que la solución es que ese 42% de pobres se muera, mientras que cada vez que la Argentina ha terminado en default, por ejemplo, ha sido cuando ha gobernado el neoliberalismo. La realidad es que nosotros hemos sido siempre los bomberos que hemos llegado para pagar el incendio. La corrupción existe, primero, en el sector público, básicamente, porque no tiene este mecanismo que ellos van a la quiebra. La quiebra de última, si no pagará la cuenta, digamos, el sector privado con más impuestos, un privado no puede comprar los favores que un político corrupto no tiene para vender. Un porcentaje muy pequeño corresponde a la corrupción política. Porque vos, para invertir en lo que quiera que invierta el sector público, básicamente, para eso vos o tenés que cobrar impuestos presentes, con lo cual castigás a las generaciones presentes y destruís, digamos, consumo, inversión en otra parte, o lo hacés, por ejemplo, de vuelta, con endeudamiento, o sea, castigando a las generaciones futuras, ¿sí? O lo hacés con impuesto inflacionario, con un impuesto altamente regresivo. Es hora de hacer transformaciones radicales en la Argentina, es hora de discutir anticapitalismo. Esto, digamos, fue destruido por von Babert, fue destruido por Ludwig von Mises, por Hayek, y autores modernos como Hans Gemma Hoppe o Huerta de Soto, digamos, se hacen una panzada con estas cosas. Es decir, por lo tanto, de vuelta, vuelve a caer en una falacia. Que me preocupa mucho de las propuestas del estilo de Javier Milley, que dice de manera muy tranquila cosas muy terribles. Son propuestas de tipo fascista, porque acá en la Argentina, esa propuesta económica solo se puede llevar adelante con una dictadura militar. Hay mucho para cortar. Lo que pasa es que la casta política, y cuanto más ladrón el político, se refugia en los más vulnerables para seguir manteniendo sus privilegios de casta y seguir robando. Esa es la realidad. Rafael Videla, ese es tu plan económico. Entonces, otra, ¿qué decía el señor Mussolini? Digo, que era un fascista, decía, dentro del Estado todo, fuera del Estado nada. Gracias. Gracias.